Bueno, ya estamos aquí en la mesa de Interlínia Semanal, mi compañero Javier Bravo. Vamos a tener dos enlaces, Javier. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Vamos con Edith Domínguez e Irapuato porque se presentó este caso importante, relevante por la intervención del Poder Judicial Federal de una sentencia que alude a un tema de desaparición forzada. Pero ya no se trata solamente de una desaparición forzada denunciada, se trata de una desaparición forzada que recibe un juicio y donde hay involucrados elementos de las fuerzas de seguridad pública, entiendo que de Salamanca, pero también de la Policía Ministerial del Estado como responsables de la desaparición forzada de una persona en este clima de inseguridad que vivimos y donde nadie está exento de que tu vehículo sea confundido con el vehículo de un agresor en medio de este clima de violencia contra lo que las autoridades quieren vendernos de que no está sufriéndose una afectación general por el auge de la violencia homicida en Guanajuato. Y encima los excesos que tienen las corporaciones, creo que hay una combinación de factores en lo que ocurre en este caso. Vamos con Edith para que nos dé un poco los detalles. Primeramente, de la sentencia de amparo que emite el juzgado cuarto federal. Juzgado con sede en Irapuato. Con sede en Irapuato y luego las reacciones que hay en el municipio de Salamanca sobre el tema. Edith, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Pues fue la juez Carla Macías, Carla María Macías Lobera, quien determinó que hace cinco recomendaciones a la autoridad estatal y municipal sobre esta desaparición forzada que se dio el 11 de agosto del 2017 donde entre las dos y media, perdón, tres y media y cinco y cuarenta de la mañana de ese día elementos de policía municipal y ministerial detienen a un hombre de un automóvil oscuro de acuerdo a las cámaras de proyectos escudos que lo detienen como prescripción de que habría sido el culpable o esa es la acusación que refieren los testigos que se le hizo en ese momento que habría sido uno de los dos culpables que habrían atacado a un elemento de policía municipal momentos antes de ese 11 de agosto. Entre las medidas está que se investigue de manera seria y exhaustiva todos estos delitos cometidos y que se publique un extracto de la sentencia del amparo en los medios de comunicación así como que se realice una disculpa pública por el coordinador de seguridad pública del municipio de Salamanca por la violación a los derechos humanos de, en este caso, de la víctima pero la que pone la denuncia es la esposa del hoy desaparecido después de la detención arbitraria y la desaparición así como que se inscriba al que jose en el sistema de información nacional de personas extraviadas, fallecidas, no identificadas y en el registro nacional de víctimas y como último punto es que se inicie los procedimientos de la Comisión Ejecutiva de Atención a las Víctimas para que también se les repare el daño una compensación por esta grave violación que hay a los derechos humanos esto fue, esto se va a conocer el día de ayer y sin embargo el día de ayer el Guillermo, perdón, Humberto Guillén Nava que él es actual titular de la Coordinación de Seguridad Ciudadana en el municipio de Salamanca ustedes recordarán que ahora después con que llega el mando único por parte de la seguridad que lo agarra el Estado esta coordinación ya nada más tiene lo que es tránsito, bomberos, protección civil y es el que da la entrevista el día de ayer y dice que al no ser una sentencia definitiva este caso por la desaparición forzada contra tres elementos de seguridad pública que el día de ayer nos informa de acuerdo a la entrevista que da es que algunos de ellos salieron en esta última semana cuando se liquidan al estar en el proceso los últimos treinta y dos policías que eran los que arrestaban de toda la corporación cuando se hace el movimiento de los elementos municipales que decidan quién se va o quién quiere ir a la policía estatal de acuerdo a que cumplan también nuestros lineamientos Miguel, esto es lo que nos comenta pues que hasta que no se agoten todas las instancias legales inclusive ellos nos comentan que estará apelando a esta resolución y hasta no estén firmes pues entonces ellos harán lo conducente lo que les determine con la resolución, señor Bueno, pues no le preocupa lo que está pasando en la corporación entonces que pueden estar pasando este tipo de cosas se va por el asunto estrictamente legal Sí, se va por el asunto legal inclusive se le estuvieron cuestionando algunos compañeros de comunicación ¿qué es lo que había hecho en ese momento la corporación cuando le dan vista de la denuncia que hay por esta desaparición forzada? Él no habla mucho del asunto Él simplemente trata de esquivar el tema es decir que ya será la autoridad responsable en este caso la Procuraduría quien determine porque todavía los policías no son hallados culpables hasta que tenga una sentencia en firme, señor Tenemos el audio del funcionario ¿Te parece si lo escuchamos, Edith? Humberto Guillén, nava titular de la Coordinación de Seguridad Ciudadana ¿verdad? Así es, del municipio de Salamanca Vamos a escucharlo Esta resolución todavía no tiene o puede ser aplicada aquí dice textualmente hasta que no se pueda deslindar quién o no o qué personas tienen responsabilidad ¿Eso quiere decir que ustedes van a apelar a esta resolución? Claro, claro que sí Se va a meter el recurso correspondiente y ya la autoridad tendrá que resolver en cuanto a lo que yo estoy señalando Ahora es importante señalar que esto es un amparo indirecto que se promovió por el quejoso ante la autoridad que en ese momento conocía que fue el Ministerio de Puebla ¿La disculpa no se dará en ese momento entonces, licenciado? Pues es que yo, de acuerdo a esto que te estoy señalando ¿Cómo voy a dar una disculpa en una resolución que todavía no causa de Estado? o en una resolución a donde todavía no se ha deslindado una responsabilidad El que pueda afectar tendríamos que ver al final de la resolución Yo lo que les pido es, de verdad, que seamos muy congruentes en cuanto a la información que se da porque debemos estar apegados a lo que se pueda más a la realidad El que pueda salir una resolución, bueno, veremos en qué sentido puede afectar Si es ordenatoria o que si se pueda vincular al proceso vemos aquí que se pueda afectar al ayuntamiento en parte como ente jurídico pero creo que en su momento se sabrá en ese sentido Bueno, ahí está la postura Edith, no sé qué pienses tú, pero creo que destacamos dos cosas Primero, lo que parece una argucia completamente el hecho de que no me voy a disculpar ni voy a indemnizar como dice la sentencia porque están pidiendo ellos mismos que la Procuraduría haga una investigación Es decir, la sentencia lo que dice es que ineludiblemente la autoridad municipal tendría que reparar el caso porque ya se está dilucidando que los policías de Salamanca cometieron este delito O sea, eso queda ineludible Más allá quién sea o qué agentes sean los que hayan cometido el agravio Lo que ya quedó sentado es que fueron agentes de la corporación municipal Así es, eso queda asentado y es lo que ratifica la juez Carla Loera en esta última resolución Inclusive, Javier, comentarte que en parte del audio que ustedes tienen inclusive el propio coordinador de seguridad ciudadana pues hace una violación todavía más a los derechos de las víctimas porque si tú puedes ver o si pueden ver la resolución que hay no hay el nombre de la víctima Sin embargo, él lee una parte de esta resolución y da el nombre completo de la víctima Tienes razón El nombre de todos los presuntos y el nombre de la víctima y de la familia de la víctima De acuerdo Bueno, y lo que nos quiere decir de qué es noticia y qué no es noticia que seamos responsables es una sentencia judicial aún en un proceso que no se concluye es absolutamente noticia Lo que pasa es que la sentencia la sentencia marca varias recomendaciones y una es evidentemente que la Procuraduría General de Justicia del Estado tome el caso haga una investigación seria y oportuna sobre lo que se está investigando y de hecho el expediente del amparo ya te da indicios clave de lo que ocurrió Y yo creo que una parte importante, Edith y esa parte nos puedes tú explicar es el asunto de la participación de los agentes ministeriales Es decir, esa parte importante lo que antecedió a la desaparición de la víctima fue una detención porque se le estaba implicando como parte de un ataque contra un policía municipal Entonces ahí intervienen agentes ministeriales que de acuerdo al expediente como tú lo desmenuzaste en la nota informativa golpearon a la víctima Sí, en ese expediente de más de 200 hojas se habla de que primero llegaron elementos de policía municipal que no se alcanzan a distinguir inclusive en las fotografías que ponen de las cámaras de escudo sin embargo se alcanza a pesar que son elementos de policía municipal inclusive hay testigos que son los que ayudan en este caso que dicen que hay elementos de policía municipal y elementos de la policía ministerial que llegan en instantes después de ser detenido la hoy víctima desaparecida y es que supuestamente es que se llevan al detenido los elementos de seguridad y los ministeriales sin embargo pues esta persona nunca llega a los departamentos de seguridad pública del C4 después que le avisan a las comunidades de la víctima lo buscan en este lugar y no lo encuentran pero hay una parte en un extracto de estas 216 hojas nos hablan de que a la propia esposa del desaparecido les dicen que lo están dando unas vueltas y no lo van a dejar comunicarse con alguien hasta ese momento y eso fue todo lo que sabes eso fue todo lo que supo la mujer hasta la fecha porque todavía no estaba el paradero de esta persona policía se quedó totalmente fuera de la ley así es y hacíamos notar ayer que esto ocurrió prácticamente un mes antes de aquel secuestro de cuatro elementos de la policía municipal de Salamanca que después aparecieron muertos y eso sobrevino y eso provocó motivó que se instalara el mando único en Salamanca es decir son situaciones que son evidentes de una descomposición en una de las ciudades más importantes de Guanajuato Edith, correcto para precisarle que en ese mes de agosto del 2017 aún José Fernando Adrián Ruiz era quien estaba como coordinador de seguridad ciudadana ustedes lo recordarán estuvo en el municipio de Pelaya estuvo en el municipio de Iguajuato como jefe operativo director de policía municipal y al final en estos enroques y cambios se dan con los recomendados de Álvar Cabeza de Vaca y el procurador Carlos Amarripa es que llega José Fernando Adrián al municipio de Salamanca y un mes después en el mes de septiembre pues es que renuncia a este cargo que es cuando llega el mando único al municipio de Salamanca Muy bien Edith pues si puede darle seguimiento al caso a fondo la dirección de policía se encargará de apelar la sentencia Este es tengo entendido que sería el área el área jurídica de de esta dependencia O sea vemos una autoridad municipal electa que en lugar de preocuparse por una posible violación de derechos humanos practicada por su policía se va al tema del litigio No entiende la naturaleza de derechos humanos que tiene la sentencia porque se pega finalmente a esos ordenamientos a esos acuerdos internacionales Este pues bueno y dice mucho ¿no Edith? La actitud del funcionario Edith gracias Sí bueno Sí, sí nos estábamos despidiendo ya Edith cerramos con esto gracias y buenas tardes Muy buenas tardes señor Bueno continuando con el tema de seguridad tenemos en la línea telefónica la periodista del portal la editora del portal News San Miguel desde San Miguel Allende Ana Luz Solís la tenemos en videollamada porque bueno pues el tema de la seguridad el caso que recordábamos es algo que pasó el año pasado pero esta semana vimos unas situaciones en San Miguel Allende sumamente preocupante involucra un grupo armado que actuó con una precisión asombrosa casi militar diría yo en un balneario de San Miguel Allende porque interviene detiene a cuatro secuestra levanta a cuatro personas después de una maniobra al interior de este balneario separa todo el personal lo concentra en un lugar para evitar testigos salen de ahí y bueno el desenlace fue que tres de esas personas aparecieron muertas una más herida dos de ellos eran funcionarios del municipio de San Miguel Allende empleados del municipio de San Miguel Allende y hoy sabemos que muy cercanos al alcalde interino Gonzalo González su chofer y quizás un elemento que hacía funciones de seguridad es todavía lo que se menciona pero por lo pronto eran muy allegados a Gonzalo González Ana Luz ¿cómo estás? Hola buenas tardes ¿cómo están? Muy muy bien muchas gracias por acompañarnos ¿qué te parece esta tecnología para estar en contacto? ¡Wow! estoy pacientada no los veo pero ustedes me ven y un gusto un gusto saber que están ahí atrás de esa camarita no te puedo decir ya que la tranquilidad de San Miguel Allende se vio alterada porque creo que hace tiempo que está alterada Ana Luz y constantemente están ocurriendo sucesos violentos que goteaban aquí y allá taxistas secuestros etcétera enfrentamientos balaceras algún fin de semana ya de mayor intensidad incluso recuerdo pues detonaciones de artefactos explosivos pero ahora todo esto se vio superado al parecer por la idea de que está actuando en las inmediaciones un grupo armado un grupo que se ve que opera con una logística ya sabíamos desde el año pasado cuando ocurrió lo de la finca donde murieron los tres niños que se estaba buscando a un grupo armado también que ese era el pretexto de las autoridades bueno pues parece que un año después este grupo reaparece en esta situación que se vivió en el balneario escondido place como vieron ustedes pues que están en la información todos los días tienen el pulso de San Miguel como irrumpió este suceso en la cotidianidad que te dice de lo que está ocurriendo en la joya turística de Guanajuato Ana Luz pues mira de principio si efectivamente el hecho que ocurrió justamente en enero del año pasado que fue en este ataque o enfrentamiento entre los policías o entre las corporaciones estatales porque también llegaron no sé si llegaron federales sí creo que después llegaron federales de todos pues escaparon todos solamente encontraron pues al único culpable al único detenido pues que sabemos todos que está detenido ahora es el papá que tiene que chutar sus 17 años de prisión por el hecho de los tres niños ¿no? de todos esos que con los que se enfrentaron donde más de 400 casquillos se percutieron por lo menos dentro de la finca este no hay ningún detenido excepto el papá todos los demás huyeron como lo supimos en su momento nos dijeron se fueron se fueron por los barbechos por lo más rápido y se fueron un año después con un con algunos meses más nos encontramos ahora con este suceso y y y y el ocurrido con los este taxistas y y una serie de hechos que no estaban la sociedad acostumbrada a vivir hoy se tiene eh miedo porque eh hoy nos dicen que este operativo que o bueno más bien este grupo que actuó en contra de los dos funcionarios municipales y el el un conductor de de un de un aveo aveo que iba con otro chamaquito este los levantan se los llevan el procurador que utilizó la palabra secuestro se lleva a la gente de manera de manera muy eficiente ellos sabían perfectamente lo que estaban haciendo de saber en dónde van a esconder a la gente que no debía estar ahí la gente que no debía nada la gente que no tenían por qué detener porque ellos estaban haciendo su chamba pasando por el lugar o haciendo algo que hacían con cotinete continuamente este y todos están bien solamente se llevan cuatro y esos cuatro dos nos dicen que son porque están vieron el levantón de estas otras dos personas en la cual una está herida la otra fallece y los dos chamacos este Geras y Beto que en algún momento fungieron ambos como choferes directos del secretario de ayuntamiento hace unos meses hoy alcalde interino de San Miguel de Allende entonces él nos alcanzó la violencia a lugares que antes no esperaban que iban a llegar ¿no? Ana Luz este hay una cuestión te saluda Javier Bravo ¿qué tal? ¿cómo estás? hay una cuestión importante este cada vez que ocurre un hecho porque vamos a dicho sea de paso San Miguel de Allende si bien puede tener este periodos de cierta calma cuando ocurren cosas ¿qué cosas ocurren? este digo hablo precisamente de los últimos años recuerdo muy bien la detención de Héctor Beltrán Leiva en 2014 para acá este comenzaron diferentes hechos de alto impacto que de verdad ya han puesto en entredicho la tranquilidad en esta ciudad este que se caracteriza este por tener tranquilidad y sobre todo por una identidad turística importante en Guanajuato pero sobre texto de esa identidad turística cada vez que ocurren estos hechos se apuesta precisamente pues al cerco informativo al cierre de la comunicación oficial incluso hasta la distorsión y en este caso que mencionaban tú y Arnoldo hace un momento sobre el caso de ampliación cieneguita donde fallecen estos tres niños abundó la desinformación y en este caso del balneario también abunda la desinformación comienza a ser algo sistémico no sé si lo estás observando y creo que tú lo observarás y tendrás una opinión más certera tú que estás en San Miguel de Allende nosotros desde el principio y te lo digo porque entre todos los reporteros empezamos a buscar respuestas a lo que estaba ocurriendo porque era demasiado dispersas todo en algún momento lo dijimos Arnoldo y yo está basado en supuestos porque a eso nos llevan a supuestamente hacerlo a supuestamente decirlo al parecer así es porque no nos dejan otra alternativa más que ver las cosas como los vio el vecino el testigo alguno de los elementos y en eso es donde basamos las cosas yo debo ser franca y los de PGJ no me van a dejar mentir los de comunicación tuve que hablarle a Susana la de comunicación social para decirle hace cuenta que tengo seis años explícame con peras y manzanas que quisiste decir lo que quisiste decir en el boletín porque no entiendo entonces para no meterme en temas de es que yo no dije lo que tú dijiste ella le pedí que por favor me explicara con peras y manzanas que era lo que estaba pasando quien era el Gerardo 1 quien era el Gerardo 2 por qué marco dónde estaba entonces y al final le hago una pregunta que ella también se debe acordar y le dije entonces se les volvieron a ir todos y nomás quedó uno y dice pues esa es la parte de las investigaciones entonces a raíz de ahí la información se cierra mandan el boletín municipio también emite un comunicado y es todo lo que quiere decir vamos y buscamos al alcalde o o alguno al de seguridad que jamás se ha aparecido Ricardo Benavides no ha salido a dar la cara para nada y este y eso es lo que nos dijeron ahí está el boletín que es estamos participando en todos los hechos y les vamos a dar toda la ayuda a los señores que fallecieron durante el ataque que ocurrió en la salida a Dolores y Dan van a tener seguro de vida van a estar muy bien sus familias no van a estar desprotestidas eso es lo que oficialmente tenemos por parte del municipio por parte del estado lo que ustedes escucharon lo que ustedes leyeron también en el boletín que les digo que yo pedí que me explotaran con pedas y manzanas y este perdón Ana los queda clara esta contradicción a mí me queda muy clara que hay una contradicción entre lo que reporteaste tú lo que reporteó Roberto Gutiérrez lo que reportean otros compañeros de que el comando armado entre 6 o 7 personas entraron al balneario y ahí encontraron a las personas a las que se llevaron secuestraron o levantaron y el boletín es enfático en decir que hay dos episodios en el camino de acceso nunca habla de que llegaron hasta el balneario esto que pareciera simple no lo es tanto porque te altera totalmente lo que sería la escena del crimen la escena inicial del crimen donde pudiera haber huellas donde pudiera haber rastros donde pudiera haber quedado algún tipo de información si el procurador en su boletín la Procuraduría de Justicia en su boletín nos dice que los hechos ocurrieron en otra parte todos los testigos están diciendo que ocurrieron dentro del hotel ¿dónde quedamos? o sea el Ministerio Público como institución de buena fe me parece que no está actuando aquí un boletín escueto y confuso ese que necesita ser aclarado como tú misma lo dijiste que buena idea la tuya de pedirle que te lo aclarara creo que de todas maneras no has de haber logrado mucho porque Susana la vocera de la Procuraduría en fin de cuentas está recibiendo instrucciones de alguien ella tampoco estuvo en el lugar y quizás quien le da instrucciones tampoco pero si te parece que vive que se queda viva esta contradicción esta incongruencia inconsistencia del relato de la Procuraduría se queda en incongruencia porque cuando tú hablas con quienes estuvieron vieron pasaron indicaron este incluso los primeros reportes que tienen los empresarios no por decirte yo que sea este agente investigadora pero te das cuenta de que hora empezaron los reportes y dices ah caray y por qué llegaron tantas ahí entonces después me empiezas a decir bueno tú intervienes hasta esto yo supongo que desde antes viene un problema y no tanto que sea la PJ no toda la culpa la tienen o sea aquí te y te voy a decir por qué hay una hay un antes y un después de cuando llegan que fue exactamente lo mismo que creo yo por lo que ya vi que son dos cosas que te puedo que tengo los pelos de la burra en la mano para decírtelo que hay un antes y un después de la llegada de PJ que fue el primer los primeros reportes que se hicieron al 911 como lo dije yo en mi crónica el 911 recibe el 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 llamado de 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 petición de auxilio no lo hizo primero la 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 dueña del del escondido place hubo otras dos llamadas previas a eso que fue después de lo que hicimos cuenta dos llamadas previas cuando ella llega todavía espera 30 minutos a que llegue la ayuda hasta según los 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 lo que platican los empresarios de acuerdo al al chat que también los empresarios digamos prestadores de servicios de la zona perdón nomás para aclarar los prestadores de servicios de la zona que tienen un chat no a ellos te refieres como los empresarios sí ajá exactamente los prestadores de servicios que tienen un chat precisamente de seguridad y en el que están conectados al bar cabeza de vaca y el secretario de seguridad y Ricardo Benavides el de secretario de seguridad del municipio y en ese empiezan a decir algo está pasando en el grupo autotónico está pasando en el grupo autotónico por favor díganos qué está pasando las horas son difieren entre lo que empezó y lo que no nosotros este por lo que ya más o menos amarramos fue de a partir de las cuatro empezó todo pero fue el todo empieza en desalojo el área si me explicó o sea el grupo si llega hasta adentro el grupo si abre si entra al balneario pero no a hacer nada solamente llega por la gente y como que desaloja el lugar si me explicó entonces deja bien la zona esperando a alguien que alguien aparezca y después todo lo que ocurre ocurre en la parte de un estacionamiento arriba si les explico llega este hay un estacionamiento abajo que es el que entra directamente al balneario se da la vuelta en un camino de terracería y hay otro estacionamiento que queda así más o menos entonces si tú te estacionas tu auto arriba puedes ver hacia abajo el balneario y todo ocurre en esta zona o sea no ocurre en la zona del balneario y hay varios creo que son dos o tres retenes para poder dejar pasar gente que es a donde se cargaban a todos los que querían pasar y ahí es cuando empiezan el que tiran a la gente en la calle que se llevan el celular pero de la gente que no tenía nada que ver ahí fue donde la dejaron en la calle o sea ya después la tiraron al llegar a la carretera camino carretero ya de asfalto la dejan y ellos se van y las otras personas no las dejan se las llevan esto desecha totalmente esto desecha totalmente la versión que viene en el boletín oficial de que los dos elementos de la presidencia municipal fueron levantados por ser testigos y posteriormente ejecutados porque hay muchos más testigos que no sufrieron la misma suerte exacto pues sí porque pues más bien todos los trabajadores como dicen ahí los agarraron de rehenes los metieron al basurero como lo dijimos nosotros desde un principio estaban en el basurero literal estaban metidos en el contenedor de basura se escapan dos se van corriendo llegan a la burger que es una hamburguesería cercana al lugar y de ahí empiezan a hacer llamadas las primeras llamadas de auxilio allí se hace quiero leerles lo que declaró el procurador Carlos Samarripa ayer me parece importante porque finalmente la disparidad de la información de las versiones creo que puede ocurrir a lo mejor por varias circunstancias todavía siendo un poco pero ya tomar una actitud como la que toma el procurador creo que ya es de llamar la atención ¿confrontación? dirías pues sí lo que dijo ayer acusó a alguien dijo alguien quiere polemizar algunas versiones que parecían encontradas desde luego que no existen es claro lo que hemos informado y lo que hemos presentado ante el juez de control para efecto de llevar a este detenido y vincularlo a proceso ha sido claro muchos de ustedes y sus compañeros de diferentes medios han estado en la audiencia respectiva y ha sido muy claro tanto la imputación como la mecánica de los hechos él todavía niega de manera contundente reiterativa que haya ocurrido como se ha recuperado a través de los testigos finalmente se han fincado en esta versión pero al final yo creo que entiendo muy bien tu punto Ana Luz en el sentido de que yo diría hay responsabilidades compartidas y la inicial y la que parece pues francamente imperdonable es la que toma la Secretaría de Seguridad Pública de San Miguel de Allende con ese espacio sin atender el reporte que fue exactamente lo mismo que ocurrió durante el tiempo que Arnoldo ustedes estuvieron al tanto con los niños ¿no? 12 de la noche antes de las 12 de la noche hacen un llamado y la policía viene llegando ya 2 de la mañana ¿no? entonces ahí hay una diferencia y es una diferencia que nos vuelve a aparecer y que vuelve a aparecer en un suceso y un hecho muy importante en el que nos deja más dudas que respuestas en el que no tenemos conocimiento de muchas cosas reales en el que ponen títulos a cosas que no son y en el que empieza la gente a pensar que hay algo hay algo un poquito y como en todas las cosas pues que nos hacen pensar mal y otros nos hacen pensar más y otros este pensar que si si hay alguien o algunos este muy cercanos pues que tienen que esperemos que los estén persiguiendo y lo que queda claro es que el procurador por su actitud pues no tiene realmente la este vamos realmente ganas de clarificar nada vamos se casa con la suya y no no explica vamos como tú le pediste precisamente a Susana que te explicara pues de él no hay esa esa disposición no 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 y acuérdate también con los niños jamás nunca nos dijo nada jamás nunca nomás vino el gobernador eso sí vino a regañarnos y decirnos que que mucha gente decía que nosotros éramos malos los malos que queríamos hacer la policía este mala pero pues son los mejores del mundo Ana Luz yo te preguntaría finalmente pues no 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 es el momento de entrar en especulaciones el presidente municipal que no aparecía la cercanía de él con los dos empleados que que mueren lamentablemente en este hecho pero ¿cómo estás San Miguel de Allende en medio de esto? su comunidad normal la gente de todos los días más allá de la situación del turismo yo incluso siento que ciertas omisiones de la procuraduría tienen que ver con esta idea de no decir que es en un lugar turístico para no dañar la actividad primordial de San Miguel cosa que me parece ya secundaria puesto que lo primero debería ser tranquilizar a la gente que vive ahí que habita ahí ¿cómo sientes tú que estás ahí que llevas el pulso a tus vecinos a la gente de San Miguel de Allende después de esta cadena de acontecimientos? fíjate que la forma de comunicarse aquí de la gente pueblo chico infierno grande dicen todo se sabe la gente está muy preocupada la gente por bien o por mal siempre es lo que puedes encontrar en el café el tema de conversación de las cenas de las reuniones con amigos no hay otro tema que no sea ese ahorita es el digamos el de moda y la gente está preocupada la gente está esperando saber qué realmente pasó como todos yo creo en el municipio y pues en el estado que queremos saber en las redes sociales también se desató algo muy chistoso lo pueden ver ahí ustedes en Facebook un requidor que se llama Jaime Martín Estapia hijo de también Martín Estapia un turista de con dirigencia total de la afro si no fue algo así no me ah de movimiento territorial este él puso en sus redes después de un día después de que pasó todo esto puso que era muy preocupante todo lo que estaba pasando incluso hizo un este pidiendo a todos los nuevos candidatos el regidor del PRI estoy hablando de usted del PRI no cualquier persona este hizo una petición a los candidatos para que sea el tema de seguridad el que se atendiera de manera muy muy profesional porque nos estaba rebasando muchas cosas y perfecto la gente ya le empezó a decir oye pues tú eres regidor debiste haber hecho algo ¿no? o sea sí está bien que lo digamos por las redes dice sí yo también quiero estar trabajando con eso y desde mi fincera pues la bronca es que ya se va a raíz de eso un día después de que puso el ese tweet ese facebook ese post digamos donde dice que es lamentable todos los hechos que están pasando de inseguridad al día siguiente pone un gran cartelito porque lo estoy viendo aquí que dice sigo pensando que Benavides debe irse y le seguimos justo al día siguiente después de poner ese post ese retadito al día siguiente lo esposan lo detienen diciéndole que no se detuvo en una parte donde son ochocientos metros según Google o sea midiendo la la distancia son ochocientos metros y va exceso de velocidad no sé a menos que fuera un Ferrari agarraría velocidad mayor pero al regidor lo esposan lo esposan lo detienen le dicen que no se quiso detener porque le dijeron tres veces ese día porque iba en exceso de velocidad al alcanzar en un tramo de ochocientos metros con curva no sé yo no soy experta en coches en coches pero tengo uno y no alcanza pues ni los sesenta ¿no? ¿qué sientes? o sea ¿están a la defensiva? ¿están contra las cuerdas? que sí yo siento que sí él dice que él abusó claro él va a ser malo de la historia yo no sé bien lo que pasó con la otra parte porque tampoco nos dijeron una versión oficial entonces yo antes no lo agarraron a golpes como al marido y al hijo de Fernanda familiar hace cuenta que pasó el Fernandazo aquí fue el Fernandazo pero porque no se detuvo esa fue la acusación el regidor ayer nos dio nos da una declaración en la que dice que le preguntaron tres veces que si era de Allende una sus policías bueno no sé si tienen la obligación de conocerlos o sea saber que es autoridad yo digo no sé ellos si tienen como la obligación porque son servidores públicos y este y eso fue lo que nos dijo a él ahí antes de que pusiera su denuncia ante la Procuraduría de Justicia y luego ante Derechos Humanos hoy estaba en Derechos Humanos poniendo su denuncia por el abuso policial a ver pero esto me lleva a otra cosa a ver una cadena de acontecimientos en San Miguel Allende que ya no solo es la seguridad es la política o sea el intento de los parquímetros que fue rechazado por una multitud primero no todos marcharon pero todos parecían estar muy enojados y muy rápidamente se armó una protesta que no se ve ni en León en una ciudad de muchos menos habitantes luego pasa el tema de que se les cae la posibilidad de la reelección porque hay maniobras políticas que hacen ahí un enroque mandan a Luis Alberto Villarreal en lugar de Ricardo Villarreal el tema de la seguridad está latente y máxime ahora que pues ocurre que dos elementos de la propia presidencia municipal mueren en una situación confusa cercanos al alcalde interino cercanos por lo tanto pues también al propio Ricardo Villarreal a su entorno a su círculo cercano esto me parece un cóctel al que no están respondiendo más que con estas actitudes que denoto un poco fuera de bueno atrabiliarias y fuera de autocontrol de la administración municipal y en este caso el jefe de la policía desde acá veo eso no sé si tú lo compartas sí lo comparto totalmente porque bueno pasó lo del lo del regidor y todos dijimos es una respuesta a lo que dijo me queda claro pero él no fue en ningún momento ofensivo en el primero bueno el segundo ya fue a mí me queda claro que debe irse Benavides y luego ya vino la reacción de los policías ok hasta ahí vamos número esa fue la parte número 3 la parte número 4 es esta que voy a ver si alcanzan a ver ok se vean si se alcanza a leer no se alcanza a leer muy bien pero todos los servidores públicos debemos a ver quitemos la pleca para poder leer todos los servidores públicos debemos obedecer léenos tú léelo si quieres léelo y ahorita lo te digo que es dice todos los servidores públicos debemos obedecer a la constitución y las leyes que de ella emanen los funcionarios públicos debemos ser los primeros en cumplir y hacer cumplir la ley nadie está por encima de la ley si tú te pones a ver los facebook personales incluyendo el alcalde nuevo el interino todos tienen lo mismo empezaron a jugar a ser se empezaron a pelear por facebook todo divertido ¿no? que barbaridad pues las cosas están creo que peor esto vino a detonar muchas cosas y un conflicto ahí y más el hecho de que San Miguel Allende tiene si no me equivoco siete candidatos a la alcaldía nueve son nueve creo que son los más nutridos las contiendas más nutridas pues vamos a estar dándote lata a la luz para estar platicando espero que no de seguridad espero que mejor de política digo esto quiere decir que espero que no ocurran ya hechos como los que relatamos el lunes por bien de todos de ustedes que viven ahí pero también de la actividad económica que es importante no solo para San Miguel es para Guanajuato completo lo que pasa en San Miguel Allende ¿no? es correcto pero acá estamos pendientes si hay cualquier situación ya saben ponemos en contacto y nos enlazamos como siempre como siempre es un gusto trabajar conjuntamente contigo reportear juntos y tener una visión cercana y sensible de lo que pasa en San Miguel Allende a través tuyo y de tu portal es un gusto es un gusto colaborar felicidades por la crónica el otro día felicidades por esa crónica Javier muchas gracias muchas gracias hasta luego un abrazo nos vemos bye bueno antes de irnos pues hay una joyita ahí en redes no en redes en internet resulta que el gobernador de Guanajuato Miguel Márquez Márquez se nos convirtió en columnista pero además en videocolumnista de un medio que es quizás ya he hecho algunas incursiones pero las incursiones no son permanentes son en momentos yo digo que es publicidad que paga esos espacios no lo invitan así porque sea un editorialista lo hace de mundo propio de polendas y lo hace en momentos muy concretos y estas maniobras de Enrique Avila y su director de comunicación social de situarlo en el sendero del SDP Noticias el sitio de internet es uno de los más visitados de México Miguel Márquez aparece con una videocolumna del día de hoy que habla justamente de un tema que yo abordaba ayer en la columna y que abordé porque se filtró a otro sitio también de mucha penetración que es México ¿cómo se llama este sitio de política y de trascendidos y de rumores? no recuerdo el nombre un sitio de internet donde apareció la versión de que Miguel Márquez estaba siendo valorado como un posible miembro de la campaña de Ricardo Anaya del Frente como el encargado de relaciones con los empresarios ¿será la política? sí la política.mx no importa bueno ahorita el crédito es importante pero ahí surgió esta versión inducida también un poco yo digo que Márquez está buscando posicionarse de esa manera y a lo mejor lo que quiere es pedir licencia el viaje a Europa es otra señal porque aprovechan un poco el envión lo invita Peña Nieto a la feria de Hannover de innovación y Márquez está mandando una señal de que quiere ser tomado en cuenta en la contienda por Anaya como su representante ante los inversionistas extranjeros y nacionales por su éxito como como el estado que más inversiones atrae y que más crece esto implicaría pues irse del gobierno antes de que acaben los tiempos alejarse de este desastre en el que ya no sabe qué hacer y vamos a escuchar un fragmento de la columna de lo que dice Miguel Márquez y regresando comentamos cómo lo vemos cómo vemos al gobernador en este papel de competidor en el análisis de la situación en México da mucho gusto compartir con ustedes tema muy importante para nuestro país y para nuestro estado siguen llegando las inversiones a México concretamente a Guanajuato y esto nos da mucha alegría si estamos hablando de más de 70 proyectos de inversión que tenemos en cartera para este año pero hay uno de ellos que quisiera destacar muy importante y que en los próximos días estará siendo anunciado inclusive por el presidente de la república y me refiero a Bosch esta empresa alemana de primer nivel una empresa en la cual estará invirtiendo 120 millones de dólares en nuestro estado que los candidatos en nuestro estado que los candidatos en nuestro país tienen que ir por ese rumbo por esa ruta no nada más estar dando y repartiendo dinero pues eso es lo más fácil repartir riqueza no hay que producir riqueza y esa es la tarea y el compromiso que tenemos que asumir el gobierno generando las oportunidades las facilidades simplificar los trámites menos burocracia y obviamente por otro lado los empresarios invirtiendo generando empleos bien pagados bien remunerados y que hagan competitivo a nuestro país y obviamente esto nos lleve a una mejor calidad de vida entonces es educación es empleo no es solo dar y dar no es estar dando el pescadito hay que enseñar a pescar hay que dar las herramientas para que nuestros jóvenes crezcan para que ese talento despierte y sea competitivo a nivel global pues soy un convencido que en estas próximas elecciones tienen que revisar bien tienen que analizar las propuestas de manera muy clara que hace cada candidato o candidata nuestro país se merece un mejor destino sin lugar a dudas pero eso lo construimos juntos eso lo hacemos todos esta es nuestra casa esta es nuestro hogar y es nuestra obligación salir adelante en él por ello hoy los invito a que asumamos esa responsabilidad como buenos ciudadanos que país le vamos a dejar a nuestros hijos cuál es el destino que queremos para los próximos años de nuestro México hoy México merece un esfuerzo extraordinario de parte de todos y cada uno de nosotros no queremos un país de mediocres no queremos un país en el cual nos volteen de arriba abajo queremos un país en el cual nos veamos de frente queremos un país en el cual efectivamente seamos respetados aquí y en el Estado ¿qué te parece Javier? ¿qué te dice? ¿te convence el gobernador con este énfasis? bueno para mí probablemente no porque ya hace mucho que escuchamos ese discurso el sustituir finalmente todo lo que tiene que ser una política pública política económica política de educación de salud pública de seguridad pública también todo eso el discurso de Miguel Márquez se ha reducido a presumir las inversiones poco a poco un tema que él fue relegando como candidato un tema que él relegó como gobernador electo porque esa transición a mí me tocó verla de cerca esos temas de alguna manera como que le daban un poco de escozor porque se empezaban a llevar buena parte del presupuesto de Guanajuato en la infraestructura que se tenía que cumplir en la infraestructura que tenía que inyectarle a las empresas no le gustaba la idea y lo platicamos en su momento no le gustaba la idea de comprometer presupuesto público para que las empresas se instalaran en Guanajuato eso era algo que él criticaba y que de alguna manera marcaba distancia de la política de Juan Manuel Oliva que evidentemente fue el que inició con esa dinámica pero poco a poco se dio cuenta que era el tema en el que él podría abrazarse del que él podía tomarse y en este momento ya cuando él está pensando en la sucesión cuando va a terminar su papel como gobernador pues qué paradoja el tema que él relegó ahora es el tema que él pretende tomar para banderar y de alguna manera destacar en la esfera pública nacional nomás que yo destacaría una cosa o sea él dice vamos a dejar un mejor país para nuestros hijos pero Marcos no está dejando un mejor estado no está dejando en este momento un mejor estado para sus hijos para los nuestros o sea el tema del auge del incremento de este crecimiento de la inseguridad en todos los terrenos o sea el terreno de la violencia descontrolada y el terreno del robo de la percepción de inseguridad de todas las encuestas que se conocen los diversos indicadores hoy Guanajuato no ha visto reflejado todo ese auge de la inversión en una mejor calidad de vida ¿no? entonces ese es un hándicap que va a arrastrar si es que logra engatusar a Anaya y Anaya se lo lleva para que sea su representante ante el sector el poncho romo digamos de Enrique Anaya pero bueno todavía un lugar medio incierto porque Anaya todavía tiene mucho que pelear en la candidatura presidencial todavía faltaría ver que tantas posibilidades tiene realmente Márquez de asumir un papel similar yo no digo que lo vaya a hacer digo que lo está buscando y que estos son sus intentos y eso es lo que finalmente nos importa a nosotros y veo un afán de huida Javier de Guanajuato y de huida de la realidad hace unos días cuando inauguraba una gasolinera aquí en la boulevard aeropuerto fue cuando anunció precisamente su viaje a Alemania y luego su incorporación a la gira que estaría haciendo Enrique Peña Nieto en Holanda y en el discurso de ese evento reclamó que los medios de comunicación ya no están publicando inversiones antes era un buen tema antes eran las portadas de los periódicos ahora ya no bueno creo que finalmente la realidad se impone esta mañana alrededor de mediodía había ya nueve ejecuciones en el estado así es y así están todos los días estamos por hacer el cierre por cierto y está por publicar el corte este mensual el sistema nacional de seguridad pública vamos a ver qué cifras presenta el mes de marzo y veremos hasta el corte del 20 21 de abril cuántas hay en Guanajuato para tener una estimación de cómo estamos hoy al día en ejecuciones y por confirmar hechos como este donde hay indicios de que una persona ejecutada en la carretera Juventud de Rosas de Guanajuato puede ser un trabajador de una dependencia del sector público vamos a confirmarlo antes de ahí hasta ahorita ha sido identificado como Lorenzo Calderón estamos todavía revisando porque no aparece en el directorio de servidores públicos bueno yo diría que Miguel Márquez queda mucho a deber en esta campaña otra vez superficial para meterse a la política nacional como de intentos donde sube y al primer si pisape se vuelve se baja y se regresa a Guanajuato resignadamente me quedo pensando una cosa Márquez ha dicho lo ha dicho públicamente que terminando su gobierno se va a Canadá a un sabático con sus hijos a que aprendan inglés bueno pues alguien que no que quiere dejar un mejor México y que no se va a las primeras de cambio si ese autoexilio yo creo que no hablaría bien de la chamba que llevó a cabo aquí parece querer huir y también querer huir de las responsabilidades que le restan de aquí al 26 de septiembre y bueno pues a lo mejor tomó el ejemplo de Napoleón Bómez Urruti y lo entendieron muy bien pues porque no me van a atender muy bien yo no lo rescate algún candidato presidencial bueno pues ahí está lo puede ver completo porque solamente le pasamos un fragmento del video en SDP Noticias si quiere echárselo completo dura 5 minutos y más o menos el mismo tono todo Javier gracias buena tarde hasta aquí llegamos nos vemos el próximo lunes a las 13 horas en revista de la UNAS soy Anu de Cuellar gracias a Javier Bravo gracias a Analu Solís también por su colaboración y saludos a ustedes también muchísimas gracias buena tarde y buen fin de semana gracias a Anu de Cuellar gracias a Anu de Cuellar